Y este es un minuto de la gente que se tiene que subir Pues yo iba a estar un minuto capacho Eso ya se come a todo Y es que los que me hicieron El vacío de la gente Acá se tenía dos meses y cuatro Es el minuto de la gente que está haciendo esto No se ha movido para nada Ya termino